¡Dicen! Voz, juventud, talento y el apoyo maravilloso de su público en todo el Perú ¡Avanzando, pasando, pasafímiles! ¡Aquí está el patrón del rapito! ¡Chinito Fernández! ¡Superior! ¡Dilegancia! ¡Para todo en Lima! Y esto dice... Te esperaré, te esperaré, te esperaré ¿Y cómo canta la mujer? ¡Dicen! Te buscaré, te buscaré, por favor, te buscaré Porque yo te quiero, porque yo te sueño Porque yo te amo, porque yo te estreno ¡Y ahí dice la mujer, escánalo fuerte! Porque yo te quiero, porque yo te sueño ¡Que suena, que suena! Porque yo te amo, porque yo te extraño ¡Salve, señores! ¡Qué bonita canción! ¡Chinito! ¡El Maribay, la idosa! ¿Qué pasó contigo? ¡Para Doris! ¡Para Doris! ¡Para Doris! ¡Para Fátima! ¡Para Precio! ¡Para Castillo a la fiesta, señores! ¡Y todo el mundo cantando, dice! Te esperaré, te esperaré Te esperaré, te esperaré ¡Todo el tiempo te esperaré! ¡Por este lado dice! ¡Y porque yo te amo, porque yo te extraño ¡Y porque yo te amo! ¡Tropi-Comi! ¡Porque yo te quiero, porque yo te sueño! ¡Ay, chimito, díselo! ¡Porque yo te amo, porque yo te extraño! ¡Ay, vida! ¡Salud con todos ustedes, amigos! ¿Dónde están los vasitos? Vasitos ¡Arriba! Ceremesas ¡Arriba! Boteas ¡Arriba! ¡Chelero! ¡Arriba! ¡Salud chinito! ¡Salud chinito! ¡Palma! ¡Palma! ¡Palma, chinito! ¡Que vivo Jeffrey! ¡Es el cariño del público! ¡Es el cariño del Perú! ¡Te amaré, te amaré! ¡Toda la vida te amaré! ¡Y como canta mi gente dice! ¡Te amaré, te amaré! ¡Con todo el alma que te amaré! ¡Así! Porque eres mi cielo Porque eres mi cielo Porque eres mi mundo Porque eres mi vida ¡Gosa, goza! ¡Ay! Porque eres mi cielo Porque eres mi cielo Y otra vez Porque eres mi mundo Porque eres mi vida ¡Avance! ¡Avance! Muchísimas gracias chicos ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud con toda la gente hermosa! ¡Con toda la gente maravillosa de todo el Perú! ¡Y en esta bonita fiesta brindemos y toremos! ¡Salud! ¡Hoy! ¡Noche de aniversario! ¡Para todos nuestros hermanos de todo el Perú! ¡Qué rico! ¡Salud Branky! ¡Salud Branky! ¡Salud Branky! ¡Salud Branky! ¡Azoy lleno! ¡Dicamos de ser! ¡Ve! ¡Te amaré, te amaré! ¡Toda la vida te amaré! ¡Y otra vez! ¡Te llamaré, te llamaré! ¡Con todo el alma te llamaré! ¡Porque eres mi cielo, porque eres mi cielo, porque eres mi sol, porque eres mi mundo, porque eres mi vida, porque eres mi cielo, porque eres mi sol, porque eres mi mundo, porque eres mi vida, porque eres mi mundo, porque eres mi vida. Te amaré, te esperaré toda la vida, te buscaré, te llamaré, por todo el mundo te buscaré Te amaré, te esperaré, toda la vida te esperaré, te llamaré, te buscaré, por todo el alma te llamaré Con aprecio para Lucy, las mujeres donde están las mujeres, que levanten las mujeres los bracitos Cuérganos arriba las mujeres, mujeres arriba, arriba las mujeres, mujeres arriba, y arriba las mujeres Con aprecio para Lucy, Akima, Airea Akima, Bramini en banda Presalina y The Jockey, por Ayacucho Con aprecio para Gaby Chávez, para Eli, Furi, para Yoni, Cinco, arriba uno, Justo, Ayacucho Ahí está, qué bonita, qué bonita coordinación Ahí está, qué bonita, qué bonita, qué bonita, y por ese lado cómo ven a mi gente ¿Cómo va a ser mi gente? ¿Se cansaron sí o no? ¿Se cansaron sí o no qué hice? ¡Y todo el mundo! ¡Sube la manita para arriba! ¡Sube la manita para arriba! ¡Sube la manita para arriba! ¡Eso! ¡Sube la manita para arriba! ¡Lotros hermanos! ¡De Pugión, Lucana, Scora, Cora! ¡Lajeta bonita de todo, Guamanda! ¡Ajá! ¡Fuera la tradista! ¡Lle hoopla, rubia! ¡Trofín comi! ¡Señor, amigos, chiquitoczauca! ¡Y esto es loco! ¡Chicas, un grito! ¡Buenotras! Hasta tarde en esa noche.